Hola, soy Elisa del blog Se me va la olla y hoy os voy a hacer una receta fácil que es una brocheta de tomate con mozarella. Para empezar a elaborar este plato lo primero que tenemos que hacer es tostar el pan. Lo podemos hacer tanto en el horno como en el tostador, lo que sí es importante es que esté bien tostado por ambos lados. Cortaremos los tomates, los frotaremos con el pan para que el jugo de tomate quede muy integrado en él y luego lo cubriremos con un poquito de orégano. Y para finalizar el plato utilizaremos mozarella como ingrediente principal por su consistencia. La cortaremos en rodajas y le pondremos un chorrito de aceite de oliva virgen extra.